No son los Locos Adams Tampoco los Campanelli No hay nada más lindo que la familia grita A casa con los lazos del amor Mucho menos los Macitelli Es la jungla de los Canigia Charlotte, la mal querida Loa también le rompe un teléfono a ella Me rompió el teléfono y me tuve que comprar uno Loa, el villano que alza la mano si tú quieres bailar Charlotte tiene un ojo golpeado Cada vez están inventando más cosas Ahora un ojo Eso es totalmente mentira Sí, oh Alexander, Tom, Tom Esto me lo mandó Alexander a la tarde Kenny, un coafer que sabe más de lo que dice Decía que era una peuteada Una gorda, fea Loa es esto, es una mentira El pájaro que entra y sale Claudio le decía que no se atreva a tocar a su hija Que sabía muchas cosas de él Que se aleje de su hija Y él le decía para mí es un honor ver con usted Es un placer, lo admiro Carla, la otra novia Encontramos otra novia que se llama Carla Confirma que le pegaba Que Loan era violento con ella Ella hizo la denuncia El amigo NN de Loan ¿Vos sos amigo de Loan de dónde? De Monte Grande De Monte Grande Sí Amistad, va Amistad amigo de la noche El amigo Taxi Boy de Loan Nunca Uber Trabajaba en el mismo lugar donde yo trabajaba Que era una agencia de escoria acompañante de personas Y la participación especial de Cristian Me parezco a la Nanis Villalba El nexo entre Monte Grande Entre la casita de la extrema pobreza que contaba él Y el faena es Cristian Villalba Que es este personaje tan particular Que como contábamos recién Es amigo de Loan De los DJ pilotos De los Rodrigo Díaz Loco, basta Bueno, hecha las respectivas presentaciones Acá le dejamos un tóxico avance De lo que promete ser el culebrón del año, doña Que me vienen con Moisés La mil y una noches Y la mar en conchero Vos, si son impresionables Mejor tapense un ojo, aunque sea Mire ¿Y el padre? Ya cumplí, ya fui una vez ¿Dónde está Claudio Polcan y jefe? ¿Por acá? Mirá Bambi, qué fuerte que está el pelo Se hablaba también de que los papás de ella querían que te vuelvas ¡Te tenés que ir! No, que yo sepa Los papás no le dijeron nada a ella Buah ¿Vos estás enamorado de ella? Sí, a full Es el amor de mi vida Los hombres son muy mentirosos y muy sanateros ¿Por qué se pelearon con Loan? ¿Cuál fue el motivo de la pelea tuya con él? ¡Un chorizo! Y los celos Él no pide que yo me junte con Alex Los celos Él no pide que yo me junte con Alex ¡Cero lastra! ¿De qué vivía? Es que no sabemos Porque él nunca tiene Él no trabaja, plata no tiene ¿Y cómo vivía? Y se mueve por todos lados ¡Pan casero! Es lo que hace Conoce gente y se le mete en la casa ¡Ole, no! ¿A vos te debes plata, él? Sí ¿Cuánto? Cuatro mil pesos Cuatro mil pesos Muy poca plata ¿Te pidió para qué? ¡Picle, aceituna! ¿Te pidió para vaya? ¡Vaya! 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 ¿Uno de Ramos de Flores para Charlotte? ¡Quieren sexo! ¡Quieren sexo! Y puede haber más Acá está la denuncia que hizo su ex Se llama Carla Escuchen, escuchen Yo tuve una relación muy fea con él Donde le hice una denuncia Donde tuvo una perimetral No es buena persona Me dejó con deuda Él me quiso pegar y me golpeaba Y el mismo día que le hice la denuncia Vieron que fue fuerte lo que pasó Y bueno, enseguida Por suerte a la semana Le hicieron la perimetral Y él no se acercó más a mí Horrible, esa es la palabra Averiguó a dónde iba yo A hacer terapia Se hizo pasar por otra persona Y mi psicóloga le dice Bueno, para ¿Qué pasó acá? ¿Quién sos vos? Y ahí le dijo quién era Y no lo podía creer Y ahí empezaron a ver La gravedad de lo que era Fuerte, muy fuerte Fíjate esto Ahí está paseando Con un chico también Ustedes me trajeron acá Que me queda un olor a parrilla Asado No sé qué en el pelo ¿Qué querés que haga? Por Puerto Madero Y lo lleva a pasear Este señor Que es el nexo Entre Loan Y Los Canisquios ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? Yo soy un boludo Claro, claro que sí ¿Sabes que yo? Tengo Me hablan Me hablan por celular Mensaje Y yo digo No puede ser Ay, cómo me gustan Estas cosas Yo sabés que ahora Empecé a usar mucho Eso es un reality Eso lo sube él mismo Ajá Él lo sube A YouTube Él mismo Entonces ¡Feliz Viene! ¡Feliz Viene! Yo te leo Lo que me están diciendo De Villalba Me dicen que fue amante De un tipo muy poderoso Del sur Socio de Baez Muy amigos En su momento Farinia lo nombraba Tengo miedo Que termine muy mal esto Ah Y no se pierdan El próximo capítulo Porque esto recién empieza Por desgracia